¡Gracias! ¡Tú que eres el reto, Festo Libros! ¡Tú que eres el reto de tu iglesia! ¡Tú que eres el reto, Festo Libros! ¡Levantate y mírate las manos! Para crecer, despechará tu hermano, juntos iremos, unidos en los ángeles. Hoy es el tiempo que puedes engañar, líbranos de aquel que nos domina en la misera. Traemos tu reino de justicia, de igualdad. Sombra como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu sil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra, danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sombra como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de tu sil. Levantate y mírate las manos, para crecer, despechará tu hermano, juntos iremos, unidos en los ángeles. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Amén, amén.